Música Tantar con la misma fuerza de amor Solo un día, muerta a mí, solo un día Y después de ese día, un gran amor que recibe Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y creo que lo sientas Haz lo mismo, es mejor que lo duro Ahora soy cariñoso, y voy hasta seroso Haz lo mismo, es mejor que lo sientas Haz lo mismo, es mejor que lo sientas Haz lo mismo, es mejor que lo sientas Y son y son Y después de ese día, un gran amor que recibe Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y creo que lo sientas Haz lo mismo, es mejor que lo juro Ahora soy cariñoso, romántico Y más casoso, ahora tú dices más Solo un día, muerta a mí, y después de ese día Y después de ese día, un gran amor que recibe Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y creo que lo sientas Suena a mí, mientras solo te quería Era una diferencia y creo que lo sientas Hay una diferencia y creo que lo suena Estás en el sol